Música Tenemos la presencia de Don Demetrio El día de hoy pues se realizó una mini capacitación a los niños de la Escuela El Milagro Cuéntenos acerca de los temas que realizaron los niños Bueno esta mañana se vino a compartir unos temas acerca del medio ambiente Porque estamos en el mes donde celebramos Y realmente venimos a capacitar a los niños para que podamos estar pendientes De que nuestro planeta realmente se está deteriorando cada día más Y venimos como podemos plantar árboles Como podemos nosotros depositar la basura en su lugar Y también capacitar a los niños desde temprana edad Porque realmente es el futuro de Guatemala Y yo creo que si nosotros nos instruimos a ellos Se les capacita para que ellos puedan cuidar nuestro planeta Y el medio ambiente que realmente se está deteriorando cada día más Yo creo que va a ser de beneficio para cada uno en el futuro Porque realmente lo que queremos y creemos de que realmente Logremos recuperar los valores que se habían perdido en diferentes áreas de nuestra vida Y ahora aquí el profesor Manuel Gaitán La licenciada Morales y Don Benedicto Solares Y mi persona Venimos a compartir estas charlas con los niños Y a instales a los maestros, a los directores De que realmente es importante estas charlas para los niños Porque de ellos depende el futuro de Guatemala Muchas gracias por la información Regresamos en Noticiero del Informativo Más que noticias, mejor información ¡Gracias Despite the